Bienvenidos a Emprender Juntos, el programa que se ha convertido en la ventana para visibilizar su negocio. Estoy emocionada de traerle un episodio más donde las historias, el crecimiento y también la actualización constante es lo que les traemos cada día. Este programa viene a ustedes gracias a Cope Santos. Nos vamos de inmediato a nuestra primera historia inspiradora. Vamos a conocer de Cabañas Copey, donde el buen hospedaje, la naturaleza y la buena experiencia se fusionan para traerles a ustedes una historia emprendedora más. Acompáñenme, no se retiren. Esta vez en Emprender Juntos le ofrecemos una fascinante excursión por Copey de Dota, llevándolos hasta las impresionantes Cabañas Copey, un auténtico santuario de serenidad donde el lujo se fusiona armoniosamente con la exuberante naturaleza. Pero esto es solo el comienzo. Con la guía experta de Ronald Arias le esperan emocionantes aventuras que estimulan los sentidos y amplían los horizontes. Acompáñenos en este viaje único donde la tranquilidad y la exploración se encuentran en perfecta sintonía. Bienvenidos a nuestro proyecto que se llama Cabañas Copey. Acá tenemos opción de hospedaje, cuatro cabañas que están completamente equipadas. También tenemos tres apartamentos que también están equipados. Aparte de los apartamentos ofrecemos tour en Copey, ofrecemos caminatas, observación de aves, un tour de estrellas que es bastante bonito. Costa Rica se vislumbra como un potencial extraordinario en el astroturismo. Copey de Dota, con su encanto único, se presenta como el lugar ideal para sumergirse en una experiencia maravillosa, donde las estrellas pintan el lienzo del cielo nocturno y ofrecen un espectáculo inolvidable. Copey es un lugar muy especial para observar el cielo nocturno porque hay muy poca contaminación de luz. Entonces les invitamos a que nos visiten, hagan un tour de astronomía, en el cual hacemos observación con telescopios, con binoculares, con guías, con punteros láser para que aprendan a reconocer las constelaciones, los planetas y objetos de cielo profundo como nebulosas, galaxias. Es un tour bastante bonito. El aroma a pino impregna el ambiente, creando una conexión íntima con la naturaleza que rodea las cabañas. Los tonos suaves de la madera proporcionan una paleta cálida que invita a relajación y a la desconexión del bullicio cotidiano. Algo que es bonito para nosotros es que mucha gente que nos ha visitado por primera vez, luego regresa dos o tres veces. Entonces eso nos hace sentir bien a nosotros porque nos dice que se sienten bien, que les gusta el pueblo, disfrutan mucho de la naturaleza y regresan. Eso para mí es algo bonito, saber que la gente le gusta la tranquilidad de la zona, sobre todo la naturaleza que podemos vivir en Copey. El avistamiento de aves en Copey de Dota es una de las experiencias que despierta los sentidos y sumerge a los visitantes en un espectáculo natural único. Al adentrarse en la exuberante naturaleza de esta región, se abre un mundo fascinante, donde la diversidad de aves, incluyendo especies tan emblemáticas como el quetzal, el mosquerito y el capulinero, entre otros, capturan la atención y generan asombro. Muchas personas ahora en Costa Rica en general les gusta la observación de aves. Copey es un lugar especial y la zona de los santos, porque podemos encontrar aves de altura. Hay más de 50 especies de aves que son endémicas de la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que no las encontramos en otros lugares del país, en partes más bajas, por ejemplo. Una de ellas, por supuesto, que es una especie muy buscada, es el quetzal. Pero también los capulineros, los carpinteros, tenemos trogones, muchas aves, mosqueritos, tangaras, especies que solamente se pueden ver en las zonas altas. Cabañas Copey no es solo un refugio, sino también un pionero en la promoción del encadenamiento económico. Al colaborar con negocios locales, desde pequeños restaurantes hasta proveedores de productos regionales, se crea una red de apoyo mutuo que beneficia tanto a los visitantes como a la comunidad. Pienso yo que a la gente le gusta mucho que las cabañas están equipadas, es un plus, digamos. Aparte de que también hay diferentes restaurantes e inclusive otros hoteles que nosotros recomendamos en la zona para que los visiten también. A mí me gusta también trabajar con mucha gente del pueblo, crear encadenamientos. No solamente que nos visiten a nosotros, sino que cuando se hospedan acá puedan visitar inclusive otros hoteles donde pueden almorzar, donde pueden cenar, lagos de pesca de trucha, hacemos los tours de observación de aves, los tours de estrellas. Entonces la gente no solamente es hospedaje, sino que puede hacer muchas actividades y conocer realmente un poquito de lo que es Copey. Les invitamos a que visiten Copey, que es una zona de montaña, una zona fría, muy rico, ¿verdad? Es que a la gente le gusta el frío. Que nos visiten en esta época, que es la más bonita, la época seca que comienza. Cielos despejados, buena observación de aves, estamos prontos a la temporada de que sales también. Y que disfruten con su familia, con los amigos. Recibimos grupos que vienen en familia, otros en amigos, grupos de amigos. Entonces se organizan, alquilan varias cabañas y hacemos todo un paquete. En Instagram, en Facebook nos pueden encontrar como Cabañas Copey. Ahí pueden encontrar toda la información. También nos pueden llamar o escribir al WhatsApp al 8781-0104 con Ronald Arias. Otra cosa que también hay que aprovechar es que estamos muy cerca de San José. Y bueno, ni se diga de Cartago, ¿verdad? Es una hora y media de San José a una hora de Cartago. Es un sitio relativamente cerca para que nos visiten. Con este cierre no solo finalizamos un video, sino también el relato envolvente de Cabañas Copey. Donde la armonía entre la belleza natural y la comodidad nos abraza. La observación del cielo nocturno, donde las estrellas cuentan las historias milenarias, agrega un toque celestial a esta experiencia única. Les extendemos una cordial invitación a visitar este refugio de descanso. Un rincón maravilloso donde cada momento se teje con la magia de la naturaleza y el confort, creando recuerdos inolvidables e imborrables. En Cabañas Copey le esperan con los brazos abiertos. 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 Y entramos a nuestro segmento de expertos, donde venimos a hablar sobre todo la importancia, lo fundamental que es actualizarnos. La actualización continua es necesaria y sobre todo cuando estamos hablando de ámbito empresarial. Hablar de estrategia, y eso es lo que nos viene a conversar hoy nuestro experto, sobre estrategia. También es vital conocer nuevos conceptos y también nuevas definiciones. Así es que con nosotros está el señor Warren Benavides, quien es consultor de estrategia empresarial. Bienvenido, don Warren, a Emprender Juntos. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisela? Excelente. Gracias a Dios. De verdad, un gusto y un honor tenerlo con nosotros por acá. Muchísimas gracias. Bueno, empezando en contexto del tema, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las pymes en todo lo que, en el ámbito más bien de estrategia empresarial? Sí. Hoy día las pymes están enfrentando desafíos importantes. Básicamente, hacer estrategia es una disciplina. Entonces, los empresarios pymes tienen muy poquito tiempo porque tienen que hacer muchas cosas. Y realmente tienen que hacer una pausa. El gran desafío es hacer esa pausa para poder sentarse a tomar decisiones. Entonces, ahí en esas decisiones es donde ese empresario va a construir una nueva versión de empresa y entender hacia dónde quiere ir. Bueno, hay otro tema importante, ¿verdad? Y es esa visión que deben de tener a la hora de que arrancan una estrategia empresarial y entienden también el concepto verdadero de una estrategia. Pero, ¿cuál es esa visión y cuál es la claridad que deben de tener en cuenta? Ok. Creo que es importante, para iniciar, entender que la estrategia no es un plan. La estrategia es un marco filosófico, donde se toma una serie de decisiones y tiene ciertos componentes importantes. Uno de los componentes más importantes es el tema de la visión. La visión es, pensándolo a futuro, la versión de compañía, la versión de empresa, la versión de consultor, la versión de organización, la versión de empresario, que se quiere lograr en un momento dado del futuro. Y ahí es donde, tomando en cuenta ciertos factores, es qué versión de, por ejemplo, en este caso, empresa, quiero tener yo. Y ahí es donde también necesitamos entender cómo vamos a medir esa visión en el futuro. Porque la visión tiene que tener un momento y la capacidad de medirse. Claro. Usted me comentaba fuera de cámara precisamente la importancia de entender que estrategia y plan son dos cosas totalmente diferentes. Que plan estratégico de una u otra forma no es lo correcto, pero aún así hay gente que lo entiende y desarrolla. Pero finalmente es una estrategia. Ahora, ¿cuál, a la hora que separamos precisamente esos dos? Estrategia, pero ¿qué es un plan? Y yo creo que la estrategia siempre tiene que necesitar del plan, del A, B y C. Claro. Aquí hay también un tema súper importante. Hay una cosa que se llama el proceso estratégico. El proceso estratégico tiene, digamos, cinco grandes fases. La fase número uno es sentarse a hacer la estrategia. Y ahí es donde yo tomo una serie de decisiones para entender hacia dónde quiero ir, para entender en qué me quiero convertir, para entender con qué mercado quiero hacer negocios, cuál es el valor que yo les voy a dar y cómo yo voy a proteger el negocio a través de una ventaja competitiva. Eso yo lo formulo en la estrategia. En el paso dos viene el tema de la alineación de la estrategia. La alineación es sentarse a definir cuáles son, con base en lo que decidí en la estrategia, cuáles son los objetivos que yo quiero lograr en determinado plazo. Y cómo yo alineo esa estrategia en la organización. Háblese. La organización pueden ser tres personas, cinco personas, diez personas, veinte, cien o mil. ¿Ok? Se comporta exactamente igual. ¿Dónde surge la complejidad? En que entre más grande la organización, más complejo alinear. ¿Ok? Porque hay muchas áreas, muchos departamentos, muchas personas, etc. Entonces, eso sí es importante tenerlo claro. Otro punto importante es que la alineación de la estrategia me permite definir esos objetivos y medirlo a través de resultados, no a través de entrega de tareas, que es lo que normalmente se hace. ¿Ok? Fase tres. Viene el tema de la planeación. Con base en los objetivos que nos planteamos y los resultados que queremos lograr, o sea, cuáles son las agujas que queremos mover, ¿cuál es el plan de acción que vamos a llevar a cabo? ¿Cómo para mover cada una de esas agujas? Por ejemplo, quiero ser rentable como objetivo estratégico, quiero aumentar la rentabilidad. ¿Cómo la organización en todas sus áreas puede aumentar la rentabilidad? A través de procesos, a través de vender más, a través de ir a nuevos segmentos, a través de venderle a mejores clientes, a través de incluir nuevos productos, etc. ¿Y cómo cada una de las áreas se va a alinear con eso? ¿Ok? Para aumentar la rentabilidad. ¿Cómo, por ejemplo, las áreas de talento se pueden alinear con el tema de aumentar la rentabilidad? ¿Cómo operaciones, cómo finanzas, cómo tecnología, cómo mercadeo, cómo comercial se alinea con eso? ¿Y cómo contribuyen a mover esas agujas? Ahí es donde la planeación, cada una de las áreas dice, ok, yo voy a contribuir de la siguiente forma. Este año vamos a hacer esto, esto, esto. Y nosotros vamos a mover esta aguja o este indicador para que eso, cuando conecta con el otro indicador, entonces nosotros contribuimos a eso. ¿Ok? Esa es la fase 3. La fase 4 es la ejecución, que ya es cuando la gente hace. ¿Ok? Claro. Y por último, la medición, que es cuando en el proceso yo voy viendo si vamos bien o no vamos tan bien. Y en ese mismo proceso tomo decisiones. Y vuelve a empezar el tema del círculo de que hay que hacer estrategia otra vez, porque en la estrategia hay que tomar decisiones. La estrategia tiene una característica súper importante, que es que es emergente. Y que en determinado caso, los números no van tan bien, o entra una nueva tecnología al mercado, o entra un nuevo competidor al mercado, o quiero ingresar a otros mercados, porque el mercado con el que ya estoy, digamos, como que se está agotando, etc. Entonces, y vuelve otra vez a darle vuelta al proceso. ¿Ok? Claro. Don Mare, ¿cuántos años de trayectoria en esta consultoría de estrategia tiene usted? Yo empecé más o menos en el año 2017 a trabajar ya enfocado en estrategia, pero tengo más o menos desde el año 2001, de estar en el mundo de los negocios y la tecnología. Antes, yo tenía una compañía que vendía tecnología y le ayudaba a los clientes a ejecutar su estrategia con tecnología. Es que usted sabe que las historias cuentan. Cuéntenos una historia precisamente donde el tema de una estrategia bien entendida y aplicada ha llevado a un término exitoso en una empresa. Claro. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un ingeniero civil que es especialista en estructura. ¿Ok? Su negocio está relativamente comenzando. Tiene más o menos unos tres años de estar en el mercado. Y entonces estamos trabajando el tema de, ok, cuál es la versión de compañía que él quiere. Dentro de cinco años. Se planteó el hecho de internacionalizarse. Por ejemplo, él tiene 40 mil servidores en Instagram. Pero el de aquí, el de Costa Rica. La pregunta es, ok, cuál es la versión de compañía que él quiere dentro de cinco años con todo ese potencial y todos esos servidores que tiene a la hora de internacionalizar el negocio. Correcto. Porque, de repente, por un tema, digamos, interno, él no puede ir a ejercer a otros países. Pero sí puede enseñarle a otras personas, a otros ingenieros civiles, cosas que él pone en práctica desde el punto de vista de lo que aquí en Costa Rica se da y cómo él puede colaborar con eso. Entonces estamos hablando de la diversificación del modelo de negocio, ya no solo desde el punto de vista de la ingeniería estructural como práctica, sino desde el punto de vista de la formación y la educación hacia otras áreas. Entonces estamos visualizando la diversificación de ese modelo de negocio, por ejemplo. Y a partir de ahí se generan, ok, bueno, cuáles son todos los procesos que hay que crear, que hoy no tiene, para poder lograr lo que él quiere dentro de cinco años. Ok. Entonces, es ahí donde al inicio te hablaba de un tema de disciplina y un tema de tiempo. Tiempo, ok. Entonces, él hoy tiene solamente dos personas a cargo. Y ya está viendo que con el tema de lo que significa estandarizar procesos, es cuando ordena la casa para poder escalar el negocio. Ahora sí se dio cuenta de que ya él puede traer una, dos, tres o cuatro personas más, porque su enfoque en dónde los va a colocar, a hacer qué y cómo va a colaborar y cómo esa persona va a agregar valor dentro del esquema, ya lo tiene debidamente mapeado. Ya no es solo el tema de es que necesitamos contratar a alguien más para que nos ayude porque el trabajo nos está ahogando, sino que la contratación está enfocada en hacer una tarea específica, a cumplir con un objetivo específico y que nos ayude a aumentar productividad, a entregar más rápido, a ser más ágiles, etc. Entonces, ahí es donde el principal desafío es sentarse a diseñar eso. Pero una vez que se diseña, entonces el negocio empieza a crecer. Ok. Mucha gente quiere que el negocio crezca. Así es. Todos esperamos eso. Claro. El tema es que no nos sentamos a dibujar cómo queremos que crezca, ni para dónde queremos que crezca, ni cómo, ni... Entonces, ahí es donde necesitamos tener esa disciplina. Porque a final del día, el trabajo más importante de un empresario pyme es sentarse a hacer estrategia. Sí. Y tener la disciplina. Y tener la disciplina. Esto es como ir al gimnasio, como hacer cualquier deporte. Disciplina, hacer hábitos. Exactamente. Usted decía que la estrategia es diaria. Es correcto. La estrategia es diaria básicamente porque tienes que tomar una serie de decisiones cada día. Ok. La estrategia, el ser emergente, va a depender de muchos factores que no están bajo el control del empresario pyme, por ejemplo. Entonces, de repente, entra una nueva tecnología al mercado. Hay un boom. Como hace un año con el tema de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cómo yo en mi estrategia puedo incorporar este elemento para agregarle valor al mercado con el que está haciendo negocios? ¿Cómo le hago la vida más sencilla a mi cliente? A través de incorporar, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial y todos los sabores que tiene, dependiendo de lo que yo hago. Ok. Puede ser un producto, puede ser un servicio. Entendiendo que un producto o un servicio, cuando yo tomo al cliente y lo entiendo, ese producto deja ser el producto y se le mete en una solución. ¿Por qué? Lo que yo necesito es entender cuáles son los problemas que tiene mi cliente para poder, con lo que yo hago, ponerle una solución en la mano. Claro que sí. Muchas gracias, de verdad, Don Warren. Lástima, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero invitar a nuestros espectadores que si este tema quieren profundizarlo, desentrañar un poquito más, nos escriban por medio de las redes sociales y nosotros les volvamos a traer al consultor definitivamente. Bueno, en estos momentos vamos a ir a corte comercial y también no se retiren porque viene algo muy interesante. Si yo le digo la cuchara del mono, Don Warren, ¿usted qué piensa? ¿Un buen restaurante? Bueno, por ahí vamos. Pero si ustedes quieren saber más, no se retiren. Y venimos con otra inspiradora historia. Vamos a conocer la historia de la cuchara del mono, donde la gastronomía, la hospitalidad son parte de todo lo que recibimos en esta fabulosa experiencia, ubicados en Frailes de Desamparado. No se pierdan de esta historia. Nos vinimos para Frailes de Desamparado, sí, aquí al centro, cerca de la delegación, donde encontramos un restaurante con un nombre muy creativo, pero también con una historia cultural. Así es que los invito con Emprender Juntos a conocer la cuchara de los monos. ¡Vamos! Hola, hola Tatiana. Muy buenos días y bienvenidos a la cuchara de los monos. Muchas gracias Tatiana. El nombre es intrigante. Cuéntanos el origen precisamente de un nombre a un restaurante como la cuchara de los monos. Uy, este nombre tiene historia, porque en realidad al abuelito de mi esposo lo conocían como mono mono. Ese señor tenía este decir de mono mono, entonces surgió que a la descendencia los conocían o los llaman como los monos. Y de aquí surgió la idea de llamar la soda a la cuchara a los monos, por dicha herencia a un Fabio, a Fabio que fue el que nos dio como inspiración a este nombre. Bueno, el negocio viene también de una trascendencia de negocios familiares en la gastronomía. Exacto. El abuelito de Lisandro surgía, que este señor tenía una pequeña verdurería en este mismo aposento. Luego surgió un restaurante que le llamaba Matutes, que también fue dicho de mi pareja. Actualmente comenzamos este con nuevos pensamientos, nuevas visiones, ¿verdad? Pensando en inspirarnos más a las familias, a la comunidad, en llamar atención, ¿verdad? En buscar, mejorar, levantarnos, no solo quedarnos con comida, sino con atención y calidad. ¿Ustedes se dedican a otras actividades para generar ingresos o es el único negocio que tiene? Es nuestro único negocio, nos dedicamos a esto. En realidad, este es como la frutita o la semillita que nos ayuda a levantarnos día a día. Claro. ¿Y cuántas personas o cuántos socios conforman el negocio? Aquí trabajamos la familia, trabajamos mi suegro, mi pareja y yo. Nosotros lo mantenemos durante la semana, ya si tenemos que salir una emergencia, siempre tenemos una compañía que nos brinda apoyo. Pero, aparte, siempre nos mantenemos en constante movimiento, siempre estamos dando vueltas, pero siempre estamos presentes acá. Excelente. Ustedes tienen unos platillos que vamos a ir a degustar, ¿verdad? Claro que sí. Que vamos a ir a degustar. Ok, como el plato de lo que es del día, como viernes tenemos la olla carne, que esta no falla. Siempre fresca y en calidad en todo. Y también, como uno de los platillos muy buscados acá, es el cantonés, que este viene acompañado con papitas y ensalada. Bueno, entonces, vamos a la mesa de degustar. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Ustedes tienen este giro 360, ¿cuáles han sido las medidas que han tomado para que el cambio mantenga ese cliente, que es usual, ¿verdad?, del negocio anterior y sus particularidades más de entretenimiento ahora a esta versión del restaurante, ¿verdad? Y mantener sobre todo esa cercanía con el cliente, ese estilo acogedor y para que el cliente se sienta siempre como en casa. Entonces, nuestra visión o nuestro enfoque puede resaltarnos más en la parte familiar, llamar más la atención a la población, a que la gente se acerque, tanto niños, adultos mayores, porque el negocio comercial que teníamos antes era más de espectáculo, era un poquito un ambiente más diferente. Lo que tratamos, hemos mantenido muchos platos, como lo que ha sido, tenemos presente lo que ha sido la olla carne, que es uno de los platos de mayor atención acá. Hemos incluido también estos, ¿qué te digo?, platillos como desayunos fuertes, no solo es siempre de pinto, ¿verdad? Puedes tener la opción de encontrar waffles, de encontrarte una arepa, una empanada, enyucaos, o sea, tienes la opción de comer sanamente, rico, en un lugar bonito y accesible, ¿verdad? Pensando siempre en el enfoque en la familia. Ese fue como nuestro punto, nuestra visión. Pero, ahora, ¿cuáles son esos planes de expansión que tienen ustedes? No nos queremos quedar con solo servir, ¿verdad? No solo queremos enfocarnos más en llamarles atractivos, helados, batidos, en no solo quebrir con una tarde un cafecito, pero también tienes la opción de un batido, la opción de un helado. Queremos buscar esa visión, expandir manos, más, ver la oportunidad, vernos más grandes, no solo en comida. Excelente. ¿Cuál es el horario de atención, Tatiana? Nuestro horario de atención son de lunes a sábado de 8 a 6. En este cumplimos con tres tiempos de alimentación, que son desayuno, almuerzo, lo que le podemos llamar cena o café, ¿verdad? Lo que podemos hablar de desayunos, tenemos muchas opciones. Entre las famosas, ¿verdad? Las empanadas, tenemos la opción de panar carne, de queso, tenemos la de papa y la de frijol, que son las más fuertes opciones. Entre ellas, tenemos el gallo pinto, con sus tres ingredientes posibles, que sean huevos, achichón o natilla. Tenemos más opciones, que si vos querés, no, mira, dame plátano maduro, te lo cambiamos con plátano maduro, o querés algo más sencillo, más sano. Tenemos las waffles, que las puedes hacer con fruta fresca, lo que es nada más un poquito más dulce. Entre las comidas, ¿qué te digo? Como el segundo tiempo de almuerzo, tenemos lo que son los arroces, que esos arroces tenemos la opción del cantonés, tenemos el mar y tierra, que es muy conocido, muy rico acá, que este, por su preferencia, por sus camarones, su carne y su pollito, su presentación es buena. También tenemos la opción de los cazados, no nos vayamos lejos, ¿verdad? Que los cazados es una opción muy buena, estos son, tenemos el de chuleta, costilla, filé de pollo y pescado. Y bebidas tenemos, ahora estamos ofreciendo en lo que son bebidas, todo lo que son, en la parte natural, pues, tenemos la opción ya lo que querés en agua o en leche, tenemos también bebidas calientes, que te podemos facilitar lo que es café, el té negro, el agua dulce. Como todo niño, mamá, mamá, las papas, las comidas rápidas no pueden faltar. No pueden faltar, ¿verdad? Como la hamburguesa, los tacos, que querés así, mira, quiero comer algo poquito, chiquitito, un filé de pescado con ensalada y papas, te damos la opción de una boca, te damos la opción de elegir y comer sano y rico. Eso es. Se ve un menú muy variado, precio justo, definitivamente. Acesible, pensando, accesible, pensando en... Definitivo. Entonces, el horario, lunes a viernes, perdón. Lunes a sábado. Lunes a sábado. De 8 a 6. Buenísimo, o sea, uno puede venir aquí, pasar tempranito, tomarse un buen café, un buen desayuno y seguir para el trabajo, de hecho, apto. Esos clientes, y me encantaría más bien que usted, viendo la cámara, invita a esos clientes deseados, ejecutivos, gente que trabaja, gente que anda así, dándose el tour de paseíto, cómodo. Invítelos. Yo los invito a que nos visite de lunes a sábado, de 8 a 6. Son bienvenidos, somos accesibles, tenemos gran variedad de platos y no olviden, ¿verdad? La Cuchara de los Monos, aquí los esperamos. Excelente. ¿Redes sociales y algún teléfono? Claro, nos puedes encontrar en lo que es Facebook, número de teléfono 2544-2357. Ahí nos pueden, cualquier cosita, también acá manejamos el express durante la zona y la accesibilidad. Buenísimo, buenísimo. Y en redes es La Cuchara de los Monos. La Cuchara, Soda, La Cuchara de los Monos. Creo que no se les va a olvidar ese nombre, La Cuchara de los Monos. Así es, un nombre muy creativo. Muchas gracias, Tatiana, de verdad. Y gracias a ustedes que nos han acompañado en este conversatorio. Les invito a visitar La Cuchara de los Monos, acá en Frailes de Desamparados. Y así llegamos al final de otro episodio de Emprender Juntos. Recuerden que el camino del emprendimiento es muy dinámico y cada paso nos acerca más a nuestros objetivos. Recuerden que el camino del emprendedor no es solitario, por eso estamos en Emprender Juntos. Vamos a emprender. Quiero agradecer a Coope Santos, también a Canal Alta Visión, por este espacio. Y desde luego que nuestro equipo de cámara, Eleandro Ureña y Josep Chavarría. Gracias a ustedes, nuestros espectadores. Y nos vemos el próximo martes. Los dejo con nuestra frase inspiradora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!